Pocas horas después del ataque, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, emitió un comunicado en el que expresó el inmenso dolor y preocupación de la Santa Sede por lo acaecido en Guam. El Papa Francisco, añadió, Lombardi condena cualquier tipo de odio y reza por las personas implicadas. Nos unimos al sufrimiento de la Iglesia de Francia, la diócesis de Guam y de todos los franceses. El hecho de que este ataque se haya producido en una Iglesia, que haya muerto un sacerdote, que es un servidor del amor hacia Dios y la predicación de la parroquia, nos ha afectado muy profundamente. Esta ofensa a un lugar sagrado es algo terrible para nuestra sensibilidad y la sensibilidad religiosa.